Hola, este es un vídeo a continuación al respecto de poder explicar y demostraros lo que serían las propiedades de los objetos en el simulador CoppeliaSim o VREP. De forma que, bueno, pues mirad os he creado o he planteado un escenario en el que he creado una serie de cubos, que les he asignado diferentes propiedades como ahora veremos. Para que podáis verlo bien, fijaos aquí en el selector de vistas, podemos comprobar que los cubos están justo uno encima de otro, de forma que estos cubos de colores por debajo están los cubos, como veis, grises. Y cada uno de estos cubos tiene una serie de propiedades diferentes. Estos dos primeros cubos de aquí son estáticos y estos dos de aquí son dinámicos. Sin embargo, unos son, en este caso, reactivos y los otros no. Si ejecutamos la simulación veréis lo que sucede. Este de aquí en concreto no es reactivo y lo que sucederá es que atravesa el objeto, estos dos no se moverán y este que es reactivo y este también es reactivo, estos dos colisionarán y pararán uno frente al otro. ¿De acuerdo? Como veis, lo que ha sucedido paro y luego lo volvemos a ejecutar. De forma que, bueno, lo podemos hacer incluso, en este caso, un poco más lento. ¿De acuerdo? De forma que se ve cómo funciona la simulación, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo podemos modificar las propiedades de los objetos? Mirad, es muy sencillo. Yo aquí en esta escena, como veis aquí, tenemos todos los objetos, cada uno con su nombre, ¿vale? De forma que, bueno, pues podemos si hacemos un doble clic, lo primero es, si hacemos un doble clic en lo que es la parte del nombre, podemos escribir lo que queramos y modificar el nombre, ¿vale? Este nombre es importante después a la hora de cuando vayamos a programar, pero de momento no nos afecta para mucho, ¿vale? Y segundo es, para modificar lo que son las propiedades de los objetos, tenemos que dar siempre el clic o el doble clic a lo que es el icono del objeto. De forma que, si le damos doble clic, nos aparece precisamente el cuadro de configuración de los objetos. Y como observáis, tenemos, por un lado, los objetos, la pestaña de la forma, ¿vale? Esta es la pestaña de la forma y la de las propiedades comunes, que serían aquí, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con lo que son las propiedades comunes, de forma que, como veis, este objeto está activo en la primera capa de visibilidad. Entonces, sólo cuando la primera capa de visibilidad esté activa, este objeto se verá. De hecho, si os dais cuenta, por ejemplo, las capas de visibilidad las puedo controlar desde aquí, con esta menú que veis aquí, esta opción que veis aquí, a la izquierda, de forma que aquí yo puedo controlar qué objetos quiero activar. Entonces, si la capa visibilidad, esta es la capa global de visibilidad, la primera. Entonces, si yo la desactivo, desaparecen todos los objetos, porque todos los objetos están dentro de esa capa. Sin embargo, si yo a este objeto en concreto le permito estar también en la segunda, desaparecen todos, excepto ese, porque la segunda capa de visibilidad está activa, ¿vale? Bien, les hago el cambio. Luego, además, tenemos aquí una serie de propiedades, como he comentado anteriormente, que son unas propiedades especiales, para saber si el objeto es colisionable, en este caso, o medible, o detectable, o en este caso renderizable, es decir, que puede verse por un sensor de visión, ¿vale? Entonces, las propiedades de los objetos, para cada objeto podemos marcar de forma individual qué propiedades queremos que tenga. Es importante no marcar por defecto todas porque sí, porque todo esto representa al final una carga innecesaria para lo que es el simulador, sino utilizar exclusivamente las propiedades para los que ese objeto tenga el propósito. Es decir, si un objeto es un objeto de una pared y queremos que nuestro robot mida distancias con respecto a esa pared, pues entonces tendremos que activar la casilla detectable. Y si ese, además, ese objeto queremos que forme parte de una serie de cálculos para evitar colisiones y demás, pues lo lógico es que activemos la casilla colidable y si queremos, además, que una cámara que tenga el robot pueda ver a este objeto, pues entonces tendremos que activar esta casilla de aquí y demás, ¿vale? Bien, de nuevo, de momento lo vuelvo por defecto a como estaba. Vale, vamos a ir ahora a lo que es la pestaña de la forma, de forma que, bueno, pues aquí tenemos la opción de poder modificar el color del objeto. Si ajustamos color y sobre todo la primera de las opciones, podemos jugar con el color del objeto, de forma que cambiamos este color, ¿vale? Cerramos y cerramos. Y podemos también agregar una textura de forma que, bueno, podemos seleccionar la textura determinada, pues por ejemplo yo aquí podría seleccionar que este objeto tenga una textura determinada y en este caso, bueno, pues no aparece porque está con el color y no puede verse, ¿vale? Pero bueno, podría mostrarse esa textura, ¿vale? Y finalmente, aquí en la... perdón, voy a volver a repetirlo, en las propiedades dinámicas del objeto abrimos un nuevo cuadro de diálogo en la que aquí aparecen unas propiedades muy importantes en la simulación, que son las que he estado comentado anteriormente, es para saber si el cuerpo es reactivo, el objeto es reactivo y si es dinámico o no. Entonces, si es reactivo está casi de aquí, estará activada y si no es reactivo está desactivada. Y si es dinámico, está activada y si es estático, está desactivada, ¿vale? De forma que si es dinámico, pues podemos cambiar o modificar aspectos propios de la dinámica del objeto, como puedan ser, por ejemplo, la masa o los momentos de inercia y demás, bueno, cosas que ya iremos viendo en su momento determinado, ¿vale? Si os fijáis bien, mirad, yo puedo estar en estas propiedades y cambiar o seleccionar diferentes objetos y me aparece las propiedades correspondientes a cada uno de estos objetos. Como veis, este de aquí no es reactivo. Por este motivo, cuando ha pasado a través de este, que este sí que era reactivo, pero como este no lo era, pues los dos objetos no han reaccionado uno frente al otro y, por tanto, este ha atravesado el otro. Este de aquí, al no ser reactivo, se ha quedado en el suelo. Si os dais cuenta, voy a ejecutar de nuevo la simulación, se ha quedado en el suelo. Si yo le quito la propiedad reactivo a este y lo hago dinámico, ¿vale? Es decir, tiene una gravedad, este objeto atravesará el suelo y desaparece. Se ha ido hacia el infinito, ¿vale? Bien, lo dejo como estaba y aquí, por ejemplo, en este objeto de aquí lo tengo que es reactivo y que no es dinámico, es estático, por tanto, no se mueve y este de aquí ni es, este de aquí, perdón, vale, exacto, este de aquí pues tampoco es estático y tampoco, pues por ejemplo, puede ser reactivo, lo mismo da, este de aquí puede ser no reactivo, este no era reactivo, este podría ser, da igual, no cambia nada porque como los objetos en este caso no se mueven, pues no va a afectar, ¿vale? Bien, pues nada, en este vídeo pues hemos visto, de alguna forma, pues lo que serían las diferentes propiedades de los objetos que tiene el simulador. Muchas gracias.